Saborear todo el dolor, yo ya no espero que me quieras Dejar la acción, morir mi voz, de mi no esperes más respuesta Y tú jamás pudiste verme, yo pensé que estaba bien Y ahora me arrepiento cuando dije que te odiaba para siempre Para siempre, para siempre No fue verdad, quise jugar pero no espero que me creas Poder apostar, perdí de más ¿Por qué quisiste estar tan cerca? Y tú jamás pudiste verme, yo pensé que estaba bien Y ahora me arrepiento cuando dije que te odiaba para siempre Para siempre, para siempre Si lo sabes ya, ¿qué más puedo hacer? Nunca lo supiste ver Si no vuelves más Yo voy a entender Solo me dejé caer Para siempre, para siempre Para siempre No, 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 no Sí, sí, sí. Gracias.